¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el momento en el que habíamos conseguido esta espada ¿Os acordáis que nos permitía levitar? Teníamos el bastón este de la muerte Del boss ese Teníamos la pala del primer boss Pero hay que probar la espada, ¿eh? ¿Cuáles eran los botones? Pues ya no me acuerdo Llevo como dos días sin jugarlo Vale, let's go A ver, algo por aquí atrás Ah, no La muerte La muerte Eso es lo que hay por ahí detrás La muerte Si alguien adivina de qué es esa música Le como los cojoncitos ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba Las lechuzas no tenemos nada que hacer en un bandano Y yo tampoco Tienes 10 segundos para explicarme qué hago aquí Pero Jack ¿Acaso has perdido la fe en tu contable? En tu confiable y querido compañero 8 7 6 A ver Ah, ya está Se repite lo mismo que hay Ojo a las trampas ¿No hay ninguna cadavesa de... 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 De cuerpo, tío? ¿Por aquí? Me extraña, ¿no? No hay ninguna Aquí hay una Vale, si me caigo me... Me muero, ¿no? Si me caigo el pantano O... Estoy muerto Dead Caput Oh, como no llego Lo que sea que haya ocurrido aquí Fue desastroso Venga, aquí está En medio La espada ataca muy guay Aparte que te permite levitar Y molo un montón levitando Molo bastante, ¿eh? No te voy a engañar Molo mucho Estoy mirando a ver si veo calaveras Pero no veo ninguna Solo he encontrado una, ¿en serio? Vale, tenemos izquierda y tenemos derecha ¿Dónde debería ir? Vale, derecha parece el camino obvio Así que... Vamos a ir por aquí Hay que conseguir la gramola también Parece que no estamos solos Ah, no, si salto ahí F Gente, hay dos caminos Está ese camino Y este otro Hola, ¿por dónde debo ir? Vale, al menos por este puedo volver Así que... Voy a ir primero por este Ah, mira el mercader ¿Qué pasa, coleguita? Mira quién llegó Mi cliente favorito Es lo único que tienes ¿Qué dices? No te soporto Y tampoco tengo otros ¿No es un problema? Tienes suerte que tu trabajo sea tan bueno Mi madre solera decirme que nuestra fábrica clandestina ¿Qué? ¿Nuestra fábrica clandestina qué? Detective El esqueleto El cuervo Quiero el del cuervo, ¿eh? Mi madre solera decirme que nuestra fábrica clandestina ¿Qué? Me ha dejado ahí con la duda Vale, ¿por qué no hay nada? ¿En serio? ¿Por allí? Nada ¿O este mapa es muy grande? ¿O no veo yo las calaveras de cuervo, eh? Uy, Dios mío, casi me mato Pumpkin Jack Bastante guapo el juego, tío Una pena que sea tan cortito, ¿eh? Estamos ya, yo diría que el capítulo 2 de 3 Si me paso dos fases por capítulo Venga, a vuestra casa, coño Pero tienes mucho que aprender Pequeños saltamontes Mira que hay una 2 de 20 Eh... Por ahí nada, ¿no? Por ahí no hay nada Por ahí tampoco Vale, puntito de control Me siento mejor Hola, ¿por dónde es? Ah Estoy un poco ciego y un poco tonto también Confirmo, soy bastante tonto A veces hacemos los saltos bien Pero nuestra inseguridad Nos lleva a volver a saltar Y eso nos hace caernos Me pasa en un montón de plataformas Pero en un montón, ¿eh? Ven todos Haces un buen salto Pero la inseguridad te invita a volver a saltar ¿Sabes? Tú, 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 tú No me dejes... ¡Eh! ¡Eh! Una calavera Lo siento Hay que volver Hay que volver Hay que volver Hay que volver Me dejé una, ¿eh? Eh... ¿Por dónde era? Por aquí La vi tarde, macho No sé por ahí Quiero conseguirlo todo La verdad Bueno, quiero intentarlo A la primera al menos Conseguirlo todo Porque en el episodio anterior En el segundo nivel Conseguimos 19-20 Me dolió en el corazón Bastante en el pechito ¿Eh? Bueno Llegar a esa viga Va a ser complicado Ahí, perfecto Buenísima 3 de 20 Veo otra más adelante O es una luz Eso de allí No, es una calavera Yo llego Vale Sí que llego Sí que llego Calma, calma, calma Calma, calma Ey, ey, ey ¿Qué haces? ¡Eh, ey! ¡Me siguen pegando! Ah, vale Vale, por aquí Nada más Una calavera allí, eh La veo Me están poniendo hasta arriba, tío Me han puesto hasta arriba Así es, Jack La clave está en la muñeca Vale Vamos a buscarla Es muy divertido, eh Muy satisfactorio explorar los niveles Al menos a mí me lo parece, eh Me invita a buscar los niveles Aunque la recompensa sea un poquito Pobre Porque el hecho de que solo puedas comprar Eh... Trajes Molaría mucho poder comprar power-ups ¿Sabes? Aumentar la vida Aumentar el daño Aumentar magia Si lo hubiera Todo eso molaría mucho más Le falta un poquito más de profundidad En ese aspecto Pero por todo lo demás Me gusta mucho el fuego ¡Eh! ¡Me caigo! ¡Wow! Primero los esqueletos tienen fantasmas Pero ahora la madera tiene fantasmas ¿Qué sí? ¿Qué fantasmas de piedritas? A ver si me he dejado algo Hay que buscar el gramófono, eh ¿Gramófono? ¿Gramola? ¿Cómo era? ¿Escucha? ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Hay algo aquí? No Dije, eso parece Eso parecía como un saliente En el que poder engancharte Y encontrar algo Pero no ¿Qué es esto? Hola, hola Veo caras nuevas Los amigos nuevos siempre son bienvenidos aquí ¿Quién se supone que eres? Yo Soy un comerciante local Mi nombre es... No te pregunte tu nombre Ni siquiera te interesa Está bien, entonces ¿Quién eres tú? Mi nombre es Jack Le seguí el rastro Un odioso hechicero Hasta este pantano ¿Escuché bien? ¿Jack? ¿El Jack? Eso depende de a cuál Jack te refieras ¿El Jack que engañó al mismísimo diablo? No solo una vez No solo dos veces Sino tres veces Bueno, la mayoría no recuerda la tercera vez Sí, viejito Yo soy ese Jack Por favor, qué gran día ¡Hurras! Ella se pondrá contentísima ¿Qué dices, viejo loco? No, no No te preocupes Tengo que atender un asunto por aquí Por favor, búscame por el camino Creo que puedo ayudarte De acuerdo Lo que sea por un fanático, dice A ver Ah, vale Se repite todo, ¿no? ¿Y este quién es? Bueno, igual este nos vende Lo que os decía, ¿eh? Mola mucho la espada Además, hace más daño Mira, ahí hay calaveras y cosas, ¿eh? Soy el único que no confía en ese tipo La madera está como... ¿Qué pasa? ¿Es la luz? Está como si fuese onírico ¿Lo veis? Qué raro Joder Bueno Ah, que no se acaban ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Que no dejan de salir, loco Ahora Escaletas fantasmagóricos Son fáciles de destruir Pero hay muchos Vale, 6 de 20 He visto otra, ¿eh? Ahí hay una, mira A ver cómo vuelvo Ah, vale Es por allí No me dejó nada, ¿verdad? Creo que no Un poco rebuscado este mapa Pues no veo bien Por aquí Nada Au Qué chulo ese ataque En el aire Está muy chulo, ¿eh? A mí La Jack Vale, checkpoint Me siento mejor Calaverita La acabo de ver No os preocupéis Por allí no hay nada ¿Me deja subir? Hola Ah, vale No me deja subir Ah, es por aquí, ¿no? Uf Una sección de estas De ir despacio, ¿no? No te apresures Bueno, por suerte El movimiento del personaje Es excelente Así que Puedo ir en plan Speedrunner Que voy de puta madre Aquí van a salir zombies A punta para, ¿no? Como antes Joder, pero es que me tengo un cristo Vale, buena Nueve Tienes mucho que aprender Pequeos altamontes Si ya me lo dijiste, bobo Así que ponen hasta arriba Tú, la gramola No la he encontrado Por ningún lado Mirando, a ver Me siento mejor Eh, mira Otra vez el tío este El viejo Hola Ya, que ahí estás Me alegra encontrarte de nuevo Quiero encontrarte sobre mi esposa Hola, es el caballo, ¿sabes? Si me interesas tú ¿Por qué me interesaría tu esposa? Es que eres subidola hace siglos Ella es tu fanática número uno Te escucho Estamos casados hace 343 años Pero ella siempre ha amado Ha amado tus historias Y hemos pasado incontables noches Hablando sobre tus malevolentes Y engañosas proezas Ella es una bruja muy poderosa Ahora mismo me encuentro en este pantano Recolectando ingredientes Que ella necesita para sobrebaja especial ¿Una bruja? Me puede servir Este hechicero es poderoso e inteligente Necesito cualquier información Que ella pueda darme Seguro que le encantaría ayudarte Pero primero necesito conseguir Estos ingredientes Si me ayudas a encontrar Los hongos que necesita Te lo presentaré Bueno, te la presentaré ¿Por qué tengo que hacer tus recados? ¿No puedes simplemente decirme dónde está? Solo mi caballo puede llevarte A donde está ella Si me traes los hongos Te permitiré montarlo Esta trama parece estar un poco Planeada De acuerdo Iré a buscar esos hongos Caballitos Voy a recolectar hongos Son esos Por cierto Entre hoy y mañana Amigos míos Intentaré cerrar esta serie Para poder abrir otra Otra que os va a encantar Pero os va a encantar Los hongos me encantan Los probé cuando era un pollito Y nunca más paré Es la nueva de El nuevo contenido de Graveyard Keeper ¿Vale? Que guapo El nuevo contenido de Graveyard Keeper Gente, que ha salido en nueva expansión A ver No sé muy bien ¿Dónde estoy yendo? O si me estoy dejando algo Posiblemente me esté dejando algo Aunque no vaya por ningún lado ¡Ey! Ha durado súper poco Fuera las ratitas ¿Me habré dejado algo? Seguramente me esté dejando algo Tío Por allí no Fuera todo el mundo Calavera allí, ¿eh? Bueno Voy a ver cómo la cojo A la carga, mis valientes Bien, perfecto Estamos en la mitad del nivel ya, ¿eh? Tengo 11 calaveras Yo creo que la gramuela no la he encontrado Vale, fase de... De cabeza Llamémosla así Fase de cabeza ¿Qué hay que hacer aquí? No me digas que es un simondice Por favor Lo detesto ¿Cómo? ¿Qué? Vale Lo he hecho bien, ¿no? A la primera Buah, es que a mí el simondice Se me da muy mal, ¿eh? Vale A la primera Gracias Lograres bloqueado Hongos fritos Es que a mí ese minijuego Bueno, ese juego Se me da muy mal De verdad, ¿eh? Fatal Bien Lo has hecho perfecto, Jack Dámelo Este tío Ese tío va a ser malo Ya veréis Escucha Si el tío se ha teleportado ahí ¿Por qué no? ¿Por qué no lo cogió él mismo? ¡Ja, ja! Magnífico Hace décadas que no veo un hongo de tan alta calidad Muchas gracias, Jack La verdad es que tus historias no pueden competir con lo glorioso que eres en realidad Lo sé Soy fabuloso Van a prestarme ese caballo Por supuesto Él conoce bien el camino Solo subete y váyanse cabalgando A ver Here we go Yo pedazo de salto Bueno, esto es como la fase de la mina Pero era como un caballo, ¿no? Pedazo de salto pega al bicho La banda sonora es muy buena Ah, que está volando La caña, el caballito, ¿eh? Pa, pam, 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 pam Bueno, se alarga mucho, pa' mi gusto La fase Pero me queda música súper disfrutable Venga, hijo, espabila Vale, ahí está la mina ¡Arre! Vale, se ha pirado ¿Ven a por aquí? No ¿Lo que eres bloqueado? El vengador fantasma A ver No sé si me dejé algo Posiblemente me esté dejando, ¿eh? Me siento mejor La calaverita ¡Ey! ¿No vi una calavera roja ahí? Ah, ¿no? Me engañé Te revientan, ¿eh? Los enemigos Como te descuides ¡Pum! ¿No? ¿What? No le he dado Coge Ahí está ¡Once! Vale, por ahí hay otra Es que por aquí Vale, por aquí El sonido, tío Vale, podemos saltar Desde allí, ¿no? No, por aquí Ok 12 de 20 Perfecto ¿Alguna más? No hay razón para cambiar de arma, ¿eh? O sea, no hay nada que me invite a ponerme la pala O ponerme la otra O sea, tu propio gusto personal La espada es la mejor Vale, otra calavera roja aquí ¡Ey! No te creo Vale No te apresures Las mecánicas se repiten mucho, ¿no? No es cosa mía Vale, que no pueden estar innovando constantemente Mira, ahí está el tío otra vez Pero las mecánicas se repiten mucho, ¿no? Por ejemplo, esto Lo del caballo Lo del caballo es el kart de la mina Otra vez el enterrador este de aquí ¿Qué pasa, crack? Jack, mi amigo, ahí estás Eh, tranquilo Lo he pasado sin querer ¿Recuerdas el chongo que me trajiste? A ver, no me lo interpretes Es perfecto, pero no es suficiente 10, 9, 8 Es un momento maravilloso, Jack Solo necesito un gongo más Luego te llevaré directo con mi esposa Puedo volver a usar mi caballo ¿Qué me dices, Jack? ¿Puedes ayudar a un tonto Que solo quiera ser feliz El amor de su vida? Está bien Pero este es el último No pienses que no te cortan en la cabeza Bueno, otra vez lo del caballo, tío Vale, hay una cuenta atrás ¿La escucháis? Hay que darle En ir rápido, supongo No llego, es imposible Ah, vale Ya lo entendí Pensé, no llego, es imposible Espérate Ahora sí Ahora sí Mi pana ¿Por aquí? ¿Por aquí hay algo? Aquí hay algo La gran mola La gran mola, gente Vámonos Vámonos Es un crack bailando Hola Ya le gustaría mucho Ya me gustaría a mí Gramófono, eso Ya me gustaría a mí Arre Vale, pues por aquí Ya me siento más tranquilo Haber controlado el gramófono Pega bastante bien la espada Pega que flipas ¿Por aquí nada? No, por aquí nada Catorce Aquí hay varios Hongos Me maté ¿A la primera? A la primera, papá Vale, pero sí me da esto Vale A la primera, mi rey Eh, ¿me dejo algo? Dime que no, por favor Que no quiero volver a bajar Vale, buena Quince Ahí está lo que falta No Otro simondice No, por favor Dime que no es un simondice Por favor Que no sea un simondice No No me gusta nada Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí No tengo ni idea ¿Así? ¿Y luego dónde era el último? ¿Aquí? No tengo ni idea, eh No tengo ni idea Creo que era así 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 Y así Vale Odio simondice Lo detesto ¿Eso ha sido la melodía de Fugelis? ¿De Beethoven? Sí, ¿verdad? Es perfecto, Jack Tráemelo Ajá Otro fantástico Miselio Increíble, Jack ¿Ya terminamos con tu pequeña lista de compras? Por supuesto Por supuesto El caballo es todo tuyo Cabalga hasta donde te lleve Y luego continúa Sospecho que tienes muchas visitas Si es así como orientas a las personas Gente, si en cada fase hay un boss Está claro que este tío es malo Y es el boss No es por chafaros la fiesta Pero es lo que hay, ¿vale? Vale, esta fase tiene más movimiento Me gusta, me gusta que tenga más movimiento Ahora coño, moverme un poquito izquierda y derecha, ¿no? Ay, salté mal No, no, salté bien Creía que había saltado mal, tío Me recuerda mucho a las canciones de Panjo Kazooie, ¿eh? Bastante Se parece muchísimo Vale, llegamos Arre Vale, no debe quedar mucho, ¿no? Me siento mejor Como viene a pegarme ¿Por aquí no hay nada? Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pues es que Cada enemigo que matas Te cura, tío Cada enemigo muerto es una curación Vale, muerto Tienes un 10 por el esfuerzo Pero tu forma es terrible Cállate Ahí hay otra Igual conseguimos todas las calaveras en esta fase, ¿eh? Lo estoy haciendo muy bien, yo creo ¿Qué ahora ha pasado aquí? Pues que el enterrador es el malardo Esto de bote está muy desgastado El humano que lo haya construido debe haber muerto hace muchos años A ver el enterrador ¡Eh! Calavera allí Vale, espérate un momento Hay que volver Pues no la vi, ¿eh? Al girar la cámara Al girar la cámara no la vi para nada, chaval Pum, 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 pum Me faltan dos Solo dos, ¿eh? A ver, un lado del bote Un lado de los botes Cuidado, ¿eh? No dejemos algo por ahí Nada Ojo, ¿y este? Me siento mejor ¿Tú quién eres? Ajá, tú debes de ser Jack ¿Cómo sabes mi nombre? Gondolero sobrevalorado ¡Eh! Está mal Está mal el sprite Aquí te enteras rápido de las cosas Me han pagado por adelantado para llevarte hasta donde se encuentra la bruja Igualmente, nunca rechazaría tu propina Primero caballos que hablan Y ahora un capitán pedigüeño Me pregunto qué vendrá después Que hazte todo lo que quieras Pero es el único que puedes llevarte donde quieres llegar Está bien, me vendrá bien un descanso Un tranquilo y relajante viaje en bote suena bien ¿Quién dijo que si eres relajante? No tiene buena pinta, ¿no? Todos a bordo Es como Caronte ¿Y? ¿Estás disfrutando del viaje? Excelente Ahora viene la parte divertida Bueno, vendrán oleas de bichos, ¿no? ¡Abandonen el barco! Parece que no estamos solos Veo adelante enemigos de la izquierda Madre, ¿pero qué oleas de bichos es esta? Que son fáciles de matar, pero... Eh, veo una luz ahí No es la calavera, ¿no? Agarrate de lo que puedas ¡Hostias! Vale, esto no me lo esperaba, ¿eh? Mechanics Abandonen el barco Qué pesado eres, Caronte, hijo Estamos en un bote mágico ¿Qué esperabas? Eh, esta fase sí me gusta Esta fase es... Innovadora Me gusta Bueno, no innovadora En el sentido de que no se haya hecho nunca Solo que es diferente Echaba de menos algo original, tío Pero me faltan un par de calaveras ¿Estarán por el camino? Así que no estamos solos Veo enemigos adelante a la izquierda El cuervo no da basto, ¿eh? Presiento que nos veremos pronto Qué guapo Pues me ha gustado esta fase, ¿eh? ¿Dónde están las calaveras que me faltan? ¿Qué pasa, Crack? Nos lo pasamos a la primera Pues es larga esta fase, ¿eh? Igual no nos da tiempo para un segundo nivel Igual solo nos da tiempo a esta fase, nada más Llevamos casi 40 minutos de episodio, ¿eh? Es que si el otro capítulo también son 40 minutos Ya llegamos No creas que no me di cuenta de que no me has dado propina Pensé que era malvado, Jack Pero no un tacaño ¿Se pira o algo? ¿Puedo hablar con él? No, ¿no? ¿Le pego? No, ya no puedo pegarle Vale, por aquí no hay nada Todo esto por una bruja Espero que toda esa información me haga la pena Tío, las calaveras que me faltan ¿Dónde están? Me obsesionan, ¿eh? Los coleccionables ¡Mmm! ¡Ey! ¿Qué pasa? Este bosque No encuentro las palabras Pero me siento raro Puedo sentir la magia de una bruja No está lejos de aquí Pero ve con cuidado, Jack Algo me dice que si eliges mal el camino Las pagarás Ve con cuidado Un paso en falso podría marcar tu final ¿Eres capaz de decirme todo esto Pero no puedes decirme cuál es el camino más seguro? Así es la trama de esta aventura No lo pienses tanto Solo avanza Me encantaría por ayudarte Pero ahora debes lograrlo solo Reviéntalo, coño Por tonto ¿Qué pasa cuando los cuervos se comen tu rastro de migas? Ellos pasan a ser tu rastro O sea, tengo que seguir el rastro en los cuervos Y si me equivoco de rastro, ¿qué pasa? Es un laberinto ¡Hostia! Vale, si te equivocas de camino Pinchas Ellos pasan a ser tu rastro Vale, pues no harán mi rastro ¿Qué pasa cuando los cuervos se comen tu rastro de migas? Que ellos pasan a ser tu rastro Vale, por allá hay cuervos Entonces entiendo que son malos, ¿no? Tengo que ir por el lado que no hay cuervos ¿Alguien tiene un mapa? Vale Los cuervos son mala gente Vale, lo pillo, lo pillo mal Eh, pero mal todos lados Sí Aquí no había camino Había cuervos por todos los lados A ver Por ahí mal Por ahí también, ¿no? Mal Es que solo está este camino Y por ahí está lleno de cuervos Ah Hay un camino a la izquierda, parece No, pero por aquí mal también, ¿no? Ah, no, vale Por aquí Amigo Mal, mal Deberíamos pedir indicaciones Dice Cállate, bobo Mal, mal Malardos Por aquí Bueno, gente Yo no seré un puto genio, ¿no? Yo no seré un absoluto genio Esto es más difícil de lo que creía Que va a ser difícil, bobo Te estoy carrileando Vale Lo encontramos Aquí no debería haber un Una calavera de Vale, por ahí mal ¿Y si voy por aquí? Enemigos ahí ¿Tú qué quieres ahora, hijo? Te falta mucho, Jack Ella está ansiosa por conocerte Ya está, ¿no? Vale ¡Eh! ¡Hay una calavera! Es que me gustaría conseguirlas todas en algún mapa Aquí hay una Pero tienes mucho que aprender Vale, por aquí Hay que ir siempre por donde no hay cuervos Lo que pasa es que no entendí muy bien la referencia Lo de cuando ellos se comen tus migas Ellos pasan a ser el rastro Pero no No lo son Si yo sigo el rastro de los cuervos Muero Vale, puedo ir ahí Ya me puedo ir por aquí Ah, no Por ahí está mal Muero O es que lo he entendido mal, gente Lo del rastro Puede ser que lo haya entendido mal Puede que sea bastante tonto, como siempre ¿Ojo? ¡Qué pequeñita! ¡Miren! Jack, Jack El grandioso Jack Ha vuelto Soy tu fan número uno Mírenme Me has deslumbrado Por fin alguien que aprecia mi precioso legado Me llegó el rumor de que quizás tienes información sobre alguien que necesito encontrar ¿Estás hablando del hechicero? ¿El campeón de la humanidad? Por supuesto Que rápido te enteras de esas cosas Eso me han dicho Entonces, ¿qué me puedes decir? Hmm ¿Te gustaría saber su nombre? ¿Su nombre? Dímelo Por supuesto, Jack Cualquier cosa pone leyenda como tú Préstame mucha atención El nombre del hechicero es Te agarré ¿Te agarré? ¿Te agarré? ¿Qué clase de nombre es te agarré? No, no, no Lo estás diciendo bien Es algo así como Te agarré ¡Eh! ¡Mi cabeza! ¡Te agarré! ¡Ah! ¿Qué diablos estás haciendo? Ah, no Ah, no No es un suspiro ¡Ah! ¿Qué diablos estás haciendo? Siento verte engañado, Jack Pero al fin y al cabo es una de sus trampas No te olvides de mi rol en todo este caos, Jack ¡Silencio! Suena muy desesperado Por mi cabeza en su lugar Pon mi cabeza en su lugar ya mismo Eso no será posible, Jack Estoy cocinando algo especialmente mágico Y tú eres el ingrediente final Es hora de irnos, querida Antes de que se nos acabe el tiempo Tienes razón Vamos, vamos Esto es terrible ¿Qué diablos vamos a hacer? Vamos a rescatar a Jack Antes de que le agujere en el cuerpo Aún más de lo que ya está ¿Pero cómo? ¿Notaste como Jack puede separar su cabeza de su cuerpo? Sí Bueno Súbete ¡Puaj! Creo que antes voy a vomitar Vamos de cabeza a este desafío Jeje Esta calabaza es perfecta Y es justamente el último ingrediente que necesitaba ¿Y este caballo? Sin camino, Jack Venga, hombre La musiquita, tío No sé muy bien cómo estoy doyendo De verdad que no sé muy bien cómo doyendo esto Pero bueno, me imagino que es esquivarlo O alejarme de la explosión y ya, ¿no? ¿Y cómo ataco? Es correr simplemente Mierda Simplemente... Vale Es pillarle, ¿no? Me faltó una calavera, gente ¡Ja, ja, ja! Bueno, ja, 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 no ¡Ja, ja! Por fin tenemos visitas Solo necesitábamos realizar un pequeño secuestro Devuélvenos a esa calabaza ahora mismo Te tendríamos sin importar Qué tipo de hechizo de retorción Estás intentando completar ¿Un hechizo? ¿Qué hechizo? Me refiero a tu... Ya sabes El hechizo, los hongos, el caldero La calaza demoníaca Pero que además es estúpida Esto no es ningún hechizo Es nuestra cena ¿Su cena? Por supuesto Somos veganos Esto es un estofado de hongos mágicos ¿Por qué me quieren comer? Estoy seguro de que esto no está... No está libre de crueldad Tienes razón Pero las calabazas son un superalimento En especial Las poseídas ¿Tienes una idea De lo difícil que es consumir almas Cuando eres vegano? Tú no cuentas ¡Ah! Los dos están locos Quizás seas un cobarde Pero rescataré a Jack ¿No deseas quedar tu cena? ¡Ja! Está bien Me parece que serás un excelente centro de mesa No vayas a rayar mi cuerpo No vayas a rayar mi cuerpo ¡Pájaro! Lo compré hace poco ¡Ay va! ¡Qué feo, ¿no? Haz como el champú Y destruye sus ojos ¿Cómo lo hago? ¡Ah! Vale Con las pociones Vale Las rojas revientan Las verdes son las que puedo Empujar Pero ¿y cómo les doy A las demás arriba? A ver Bueno, aquí no ganan Para botellas, ¿no? Por lo que veo Vale ¡Wow! ¿Qué tengo que hacer? Hay que romper los Los estos, ¿no? Ah, qué hostia me ha dado Ah, que también me atacan Por los otros lados No se las trae este mapa, ¿eh? ¡Cuidado! Casi muerto ya Estoy casi muerto ya Cuidado Es que ¡Socorro! Vale Igual habría estado bien Algo de regeneración de vida ¿No? Bueno Si hago esto Le mato de una Ah, ahora se mueve Toma Y le he dado dos A la vez No sé Un tío buenísimo Vale Creo que el movimiento Es incluso más fácil Sí, el movimiento es más fácil Es asquerosa Te reviento No me hagas daño Dice No, dice Me voy a poner hasta arriba Cracks ¿Ya está? Un momento, Jack Te voy a tener uno En tu cuerpo raro Esto es peculiar Oye, mira eso Parece que la bruja Tiene una varita mágica De repuesto La boda roja Eso es un guiño Esto es una ametralladora La boda roja Es un guiño Juego de tronos, ¿eh? Que se ha caído ¿Me ha dado una ametralladora? ¿Qué? ¿Qué es una ametralladora? En su hubieras Para atraparar la boda Jack y sus avianos Seguimos el único camino Que disponible Que podían encontrar En el bosque En el bosque De una hermosa La boda roja Jack fue sentada En una boda roja En la esperanza De encontrar Una poderosa La boda roja Traversando el bosque En el bosque En el bosque Y con la ayuda De una hermosa La boda roja Jack El esfuerzo Seguimos Y se encontró La boda roja Solo Para tener Su propia cabeza Tengo una ametralladora Tengo una ametralladora Loco ¡Qué locura! Bueno, aquí lo dejamos, ¿vale? Ha estado guapísimo el episodio Quería hacer dos Realmente Pensé que iban a durar Veinte minutos cada uno Treinta como mucho Pero este ha sido bastante largo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal!